La marcha atrás De recuperar lo que se fue Una película cortada de revés Donde principio y fin se cambian de papel Para corregir errores de los dos ¿Quién andará por los caminos de tu piel? ¿Quién que no soy yo? ¿Quién da calor? ¿Quién me verá de tu sonrisa como miel? ¿Quién te dé el veneno del amor? Me gustaría poner todo boca arriba Cambiar el orden de las cosas y volver A recuperar tus labios otra vez No te puedo echar fuera de mi corazón Todo el tiempo estás arañando mi interior No te puedo echar fuera de mi corazón Círculo mágico Pero físico a resolver Código físico De querer a poder Quiero volver a estar contigo igual que ayer Y recuperar lo que viví Una pirámide, un casillo de Martín Soy capaz de todo para ti Alcombraré por donde pases con diamantes Haré arcoíris sutil antes de color Todo y mucho más en nombre del amor No te puedo echar fuera de mi corazón Todo el tiempo estás arañando mi interior Todo el tiempo estás arañando mi interior No te puedo echar fuera de mi corazón Círculo mágico Pero físico a resolver No te puedo echar fuera de mi corazón Todo el tiempo estás arañando mi interior No te puedo echar fuera de mi corazón Todo el tiempo estás arañando mi interior No te puedo echar fuera de mi corazón Todo el tiempo estás arañando mi interior No te puedo echar fuera de mi corazón No te puedo echar fuera de mi corazón No te puedo echar fuera de mi corazón Gracias.